Porque ustedes así lo pidieron, que querían que contáramos las historias, pero así en vivo, ¿verdad? Y esta cuestión es por puro entretenimiento y son... Bueno, a mí me han pasado varias cositas ahí, así que no crean que es un invento. Sí, vamos a que... Yo no veo quienes están conectados. Hay 57 personas conectadas. A mí me sale solo uno conectado. No sé qué onda. Solo uno me sale que está conectado. No, aquí están 65, 68. 65, vaya, vamos a... Como les decía, bueno, ayer estábamos poniendo más relatos, ¿verdad? De terror, todos acontecidos en el departamento de Chalatenango, ¿verdad? Si usted tiene el suyo, lo puede compartir ahí también en los mensajes, para que la gente lo pueda leer. Y más adelante también lo vamos a retomar nosotros para ir formulando también esas anécdotas, ¿verdad? De miedo, de chalate, ¿verdad? Saludos a Cojute y Milena Alfaro. ¿Cuántos hay ya conectados? 71, 73 ahí ahorita. Va, esperemos que se conecten otro poquito para que puedan ser parte también de esta, la primera edición de... Bueno, de los cuentos de la cripta. De los cuentos de la cripta, de chalate. Gladys Menjibar, saludos desde Ojos de Agua. Ahí nos están viendo en Ojos de Agua. Allá, hasta Ojos de Agua, que siempre amanece bien neblinado, Ojos de Agua. Yo tengo tiempo de no ir a Ojos de Agua, la verdad que no sé cómo será el clima ahorita allá en Ojos de Agua, pero recuerdo que la última vez que fui era bien fresco. Ya hay 84 conectados, César. Vaya, este... Después de este pequeño preámbulo, ¿verdad? Vamos a comenzar con el primer relato, ¿verdad? No sé si vos, Luis, o comienzo yo. Ah, dale vos, dale vos. Hey, saludos, Edgardo Menjibar. Vaya, fíjense que ayer yo fui el que coloqué el post, bueno, el relato de un señor que afirmaba que se había dado duro con el diablo. Que él venía de Ojos de Agua para Chalatenango y en el camino, a él le agarró la noche, en el camino entre Ojos de Agua y las vueltas, a él le agarró la noche. Entonces ya para llegar a la zona del Tamulasco, ahí por las golondrinas, ya estaba oscuro. Lo que hizo él fue que encendió un palo de esos secos, un leño, le dio fuego y lo ocupó de antorcha. Entonces él se vino caminando toda esa zona del Tamulasco, ya para llegar al Cantón Las Minas. Entonces, dice él, el señor me lo contó, ese relato, ya se lo voy a decir. Ese relato me lo contó a mí el señor este en el año de 1996, cuando yo iba a primer grado, me lo contó cuando he ido a primer grado, en el 96. No, yo iba a segundo grado, en el 96. Él nos sentábamos y él contaba historias. Ya era un señor ya de avanzada edad. Entonces él decía que cuando venía caminando, se vio una figura atrás de un palo que le salió y le dijo, de aquí no pasas, le digo. De aquí no pasas. Y como los señores de antes, siempre andaban sus herramientas de trabajo, ¿verdad? Y entre ellas tenían su corvo bien afilado. El señor, en primera instancia, no se percató que era un espíritu, pues, un demonio, el diablo que estaba enfrente de él, ¿verdad? Él sacó su machete y se defendió, se comenzó a defender. Lo que él comenta es que le pegó diez machetazos al diablo. Dice que le pegó diez machetazos al diablo. Y cuando le quiso pegar el onceavo machetazo, dice que el diablo se escabulló entre los senderos que habían ahí, entre el río. Como ahí hay el río, todo eso, se escabulló entre los senderos del río y se fue. Pero lo más, como lo más elemental de esta historia, es que el señor decía que se había quedado con una parte de la cola del diablo. Y él decía que lo tenía guardado en su casa. Yo, sinceramente, no puedo decir el nombre de la persona de quien me contó esto. Pero yo estoy más que seguro que la gente de Chalate, la gente de Chalate y quien me conoce a mí, posiblemente sabe de quién yo estoy hablando. Es una persona muy conocida en Chalate y de todas sus historias, todas sus historias eran similares a estas. Pero lo que yo quiero resaltar es que él decía... Benjamín dice, ya van... Ah, bueno. Sí, fuera bueno, pero vamos a ver de qué manera. Tal vez por medio de Teams o vamos a ver si hacemos un link en Teams para que todos podamos hablar. En Zoom. Ajá, en Zoom también. Para finalizar mi intervención, la primera porque vamos a contar dos historias cada una. Él decía que tenía la cola o una parte de la cola que le había arrancado al diablo o con el demonio que se había peleado. Él lo tenía guardado en su cuarto. Él lo tenía guardado y para él eso era un amuleto muy importante. Y que él afirmaba que a partir de que él logró conseguir ese amuleto, él nunca se había enfermado. Nunca se había enfermado. Ya tenía casi los 90 años y el señor seguía trabajando la tierra, seguía en la milpa. Y bueno, a los 91 años, él falleció. Pero la familia de él aún conserva el relato y sigue manifestando... Sí, ajá, cabal, siguen manifestando que tienen todavía ese amuleto que el abuelito había conseguido y lo siguen guardando como uno de los tesoros más importantes de la familia. Esa es la primera historia, ¿verdad? César, ¿te acordás que cuando veníamos de grabar de Concepción, de tomar las fotos de Concepción, vos me contaste una historia que había pasado desde ahí, desde el 11 hasta llegar al domingo de Limón? Sí, sí, sí. ¿Contás esa? Ah, pues, pero... Dale vos primero y contala tú y la voy a... Fíjate que esto me pasó a mí un día que yo estaba solo en la casa. Yo vivía solo, bueno, estaba solo ese día porque mi tía y mi abuelo habían salido del país. Y fíjate que, bueno, yo hice la cena, hice la cena, y ese día estaba jugando la selección, por eso no me olvida, fue como ahí por el 2017. La cosa fue de que en el cuarto yo tenía un ventilador chiquito de mesa, lo tenía sobre un mueblecito de plástico que tienen gavetero. Este, el mueble, perdón, el ventilador no estaba a una distancia, para decirle que estaba a la orilla. De repente, oí el ruido y fui a ver al cuarto y se había caído el ventilador. Solo lo puse, llegué al sillón otra vez y se volvió a caer el ventilador. Bueno, y dije yo, dicen que cuando pasan estas pozas hay que pegar una gran puteada. Bueno, volví a poner el ventilador, dejé la gran insultada y ya no me volvió a pasar nada, pero sí sentí unos escalofríos, hermano. ¿Qué te digo? Igual cuando me pasó eso de la bicicleta, que venía la bicicleta, yo bajando la cuesta ahí de San Antonio, el faraón. Entonces yo venía así y levanto la cara y cabal en el hidrante que está frente a la gobernación, los de cobernación ahora, que cabal en la esquina del almacén El Baratazo, hay un hidrante. En ese hidrante yo vi parado a un hombre vestido de blanco. Y bueno, o sea, yo vi que el hombre flotaba del suelo. Y yo le metí más rápido, pedalía más rápido. Cuando llego a la esquina, ya el chamaco ya no se miraba. La cosa es que ese día, bueno, solo habían unos perros, ahí por estar en la florestería, la gardenia, había unos perros, pero los perros estaban como alerta, hasta engrifados. Y bueno, llegué a la casa y una gran calentura, y no dije nada, solo me acosté, pero no podía dormir. ¿Cuál es la historia de la que me decís, de Concepción? Es que tengo... La que vos me contaste, de que iba un señor en una moto. Híjole, ahí sí me... Que la moto se le había apagado. Y que le salió una mujer. No. Ya me acordé. Ya me acordé. Voy a agregar una historia más. Una historia más. Ya me acordé. Mi abuela contaba que, este... ¿Cómo se llama? A un sobrino de ella, a un sobrino de ella, que es bueno, familiar de nosotros con Luis, manejaba un camión. Él manejaba un camión, decía. Mi abuela contaba eso. Estamos hablando de la época de los ochenta, ochentas, finales de los setenta, quizás. Entonces, este familiar manejaba un camioncito, hacía viajes, desde el Paísnal, donde está el ingenio, hasta Chalate. La cuestión es que una vez, mi abuela cuenta que el familiar venía en su camión, a eso de las... De las una de la mañana, dos a una de la mañana, y... En la parte de adelante del camión, se le subió una mujer vestida completamente de blanco. Vestida de blanco. Y mi abuela dice que este tío contaba que la mujer parecía como que fuera de esas vírgenes que están en las iglesias, de esas muñecas de yeso que están en las iglesias, con su vestido de blanco, con su pelo y con su cara, era similar a la de una... a la de una virgen, dice mi abuela. No obstante, la cara no era como la de... No era así una facción triste, sino que era una facción que causaba... ¿Qué pasó, César? ¿Te fuiste? Se le fue el internet a César, quizás vamos a esperar un ratito. ¿Qué pasó, César? Vamos a esperar a César un ratito. Bueno, muchas gracias a las personas que se están sumando. Quizás le dio miedo. Vamos a leer unos saluditos ahí. Saludos desde Senzuntepeque Cabañas. Saludos desde San Salvador, dice. De Soyapango. Quiero ver, ¿qué más? Aquí está. Ya volvió César. Me dio miedo, dice César. Hombre, a saber qué pasó. Es que como está... Como que quiero llover ya aquí y este internet es caro, no sirve. El susto, digo. Vaya. Bueno, pues sí, como le seguía diciendo, mi abuela decía que se le subió una mujer de blanco, que las facciones... Bueno, daba miedo la cara, con sus ojos tristes, llenos de sangre, dice, la piel blanca, el pelo como que fuera de esas muñecas de las que tienen en las iglesias, de las vírgenes, y el vestido como que fuera de novia, pero un vestido viejo, dice. Entonces se le subió a un lado del camión e iba agarrada como del espejo, así. Se iba agarrada, así. Cuando este tío la vio, obviamente se asustó, ¿verdad? Se asustó. Quiso botarla. Entonces la carretera estaba sola. Comenzó a mover el camión a lo loco, así, para querer botar a la susuricha. Pero cuéntame, abuela, que cuando él hacía para acá, la mujer le saltaba al otro lado, se agarraba del otro espejo. Cuando él le hacía de nuevo para acá y la quería botar, la mujer saltaba y se la agarraba del otro espejo. Total que así pasó como unos 15 minutos, dice, queriendo botar a la mujer, queriendo botarla, y la mujer le saltaba de un lado para el otro, así. Le saltaba de un lado para el otro, no pudo. Dice que cuando pasó el segundo puente, el puente Colima, cuando pasó el puente de Colima, ahí la mujer desapareció, se soltó y se cayó. Cuando este familiar llegó a la casa, llegó asustado, llegó asustado, se fue a acostar. Pero dice mi abuela que pasó, pasó como tres días que le dio fiebre, pasó bien enfermo, pasó súper enfermo él. Luego él le comentó a otros conocidos, y estos conocidos le comentaron de que a ellos también ya en más de alguna oportunidad les había pasado. Al parecer, este espíritu se le conoce como la Sayona, así se le conoce. Por eso alguien lo puso aquel día en la publicación que hicimos, y yo se lo comenté también, de que a un familiar le había pasado. No sé, vos creo que conoces a vos, Carderas, Luis. Sí, dice mi padrino. A él le pasó, tu padrino. A él le pasó, preguntarle, preguntarle. Entonces, eso le pasó a él, y eso lo contaba mi abuela. Y a raíz de que alguien lo puso ahí, yo me acordé de esa anécdota, y por eso se la comenté y lo digo ahorita. Una extra que digamos, vamos. De las cuestiones que también me llamó ayer la atención bastante, César, y si alguien nos comenta ahí después, es de que mencionaba mucho el hospital. En el hospital se veían bastantes situaciones extrañas, ¿verdad? Sí, bueno, un saludo a los que nos están viendo en Estados Unidos. Ahí veo que están poniendo bastante. No va a poder dormir. Allá en Estados Unidos no asustan, así como asustan en Chalate. Porque ahí piden visa para entrar, los asustan. Allá tienen otro tipo de sustos, no como los de Chalate. No sé si vas a... Fíjate que una vez veníamos de las flores. Con un señor que tiene un camión. Y resultó que antes de llegar al de Vío, de... Allí para... O sea, como que vas a salir a Guarjila. Ajá. Donde está una cuestecita. Antes de llegar ahí hay una curva y luego está la cuestecita. Se comenzaron ahí a oír gritos. Ya era como las siete, siete y media de la noche. Gritos, lamentos. Y nos contaba el señor de que en ese lugar es bastante común escuchar ese tipo de ruidos entre la maleza. Entonces dice de que ahí como que hubo... O sea, hubo muchos muertos para la guerra y ha quedado... Porque alguien preguntaba ahora sobre eso. Que si sabíamos algo de ahí de Guarjila. Y pues esa experiencia sí, nosotros la escuchamos cuando veníamos de ahí de las flores una vez en la noche. Dicen que es muy común, muy común escuchar ese tipo de sonidos en esa zona. Sí, la verdad que es como lo que yo les decía. La zona de las minas, todo el río Tamulasco, que bajas de las vueltas hasta llegar ahí a La Joya. Y esa zona realmente está muy marcada por todo lo del conflicto armado. Ahí murió bastante gente. Es más, si vos te vas ahí, recorres todo ese lado del Tamulasco, vas a ver que inclusive hay muchas piedras que están manchadas. Y esas manchas son de sangre. Entonces ahí, si vos te bajas, te vas, te quedaste en la noche ahí en el río, sentí una vibra medio extraña. Y te lo digo porque yo me he quedado a veces en las colondrinas. A eso de las... Nos hemos venido hasta como a las nueve de la noche. Y cabalos donde cae la cascada, a veces uno se queda viendo así. ¿Ves siluetas? Ves así como, ajá, ves siluetas, ves como bultos así que te están viendo desde lo alto. Y eso es cierto. Te digo porque yo he estado y me he ido con gente que ni siquiera es de chalate. Que ni siquiera es de chalate. Y me han dicho que ellos ven cosas así como que alguien está ahí arriba. Y ahí, vos sabes que ahí es casi imposible que alguien se pueda subir a esas piedras. A lo alto ahí. Es bien complicado. Entonces esa zona está bien marcada por todo el conflicto armado. No está bien marcada. ¿Dónde dicen ahí? ¿Dónde preguntan ahí? ¿Dónde es eso? En la zona de las colondrinas. Ahí por entre... Ajá, y ahí por las minas. En el cantón Las Minas, antes de llegar a la puerta. Así es. Fíjate César que... Ayer escribía yo algo ahí. De que a principios de edad, bueno, a finales de los ochenta. En el cementerio que está a la par de donde era Plan de Padrinos antes, en la Veracruz. Este, la calle que conduce hacia el cantón Upatoro. Nosotros veníamos de donde un tío. De donde un tío. Seguido íbamos por ahí. Este, que vivía en esa área. Y, pues, ya veníamos ya tardecito, ya siete y media, ocho. Este, cuando había llovido. Y, pues, en la parte de... O sea, al entrar al cementerio, habían hecho una fosa común donde llegaban a tirar los cadáveres de las personas que murieron en la guerra, que no eran identificadas. La cosa es de que ya en la noche, al final de las tumbas, al final de donde está allá el muro perimetral, había un montón de candelas encendidas. Imagínate cómo o quién había llegado a prender ese montón de candelas. Y ahí pusieron en un comentario que es cierto, que varias personas han visto. Han visto ese tipo de fenómeno ahí. Que se llama El Salto, La Posa, dice. Ya la voy a poner. En la zona de aquí de Chalata así se le conoce, como la golondrina. Sí, así se le conoce, va. Voy a... Voy a... Me acordé de una... De algo que... Fíjate que... Dale, dale. Bueno, como... Quizá la gente no sabe, ¿verdad? Pero mi abuela es hermana de la abuela de César. Y mi abuela contaba que en la casa donde ellas vivían antes, en el lugar que ellos crecieron, dice que en la noche escuchaban que alguien entraba al patio. Y contaba a ella de que una vez ella vio por la rendija de la puerta, por las puertas de madera, como habían antes. Y dice de que vio a un hombre sin cabeza que andaba con una carreta. Como que andaba buscando que se ponía escarbardis. Pero nunca supieron la explicación de eso. Fíjate que mucho se comenta de la carreta chillona. Mucho se habla de la carreta chillona, pero poco es lo que se sabe dónde fue que inició este mito de la carreta chillona. Yo personalmente no lo sabía, hasta que hace unas dos semanas me puse a investigar sobre esto. Y resulta que todo este mito de la carreta chillona justamente nace en San Isidro Labrador, en Chalate. Eso viene de San Isidro Labrador. Y la gente de San Isidro Labrador te puede contar de que ellos han tenido muchas, o conocen muchas anécdotas. De personas que han visto la carreta chillona en San Isidro Labrador. Por eso decía el comentario. En otro lado lo conocen también como la carreta bruja. La carreta bruja, ajá. Que supuestamente la van manejando, por decirlo así. Dos calaveras. Dos esqueletos, cabalos. Ah, pues, sí. Yo hace poco estaba leyendo un poquito sobre esa historia. Y de hecho en YouTube pueden buscar también ahí, y todo se remonta a San Isidro Labrador. Ese mito de la carreta chillona. Obviamente con el tiempo fue evolucionando y ya era en otros pueblos, ¿verdad? Pero sí, todo nace ahí en San Isidro Labrador. Difícil leer todos los comentarios. Sí, bien complicado. ¿Cuántos hay conectados? Porque no me sale. 121. Ajá, que a mí me salen 7. Solo 7 me salen. Fíjense que yo recordando, bueno, con un amigo, que él estaba viendo ayer las historias. Lo que estábamos poniendo, ajá. Y me recordó algo que nos pasó una vez con él. Él venía de Metapán. Él venía de Metapán de ver a una, a su novia, que tenía en Metapán. Y bueno, venía de Metapán y se quedó ahí en un lugar que se llama, ¿cómo se llama? Antes de llegar a la Nueva Concepción. Santa Rosa, Huachipilín. Hasta ahí lo fueron a dejar, como a las 4 de la tarde. Y resulta que la persona que lo iba a ir a traer ya no pudo. Como a eso de las 7, me dijo a mí, hey, mira, fíjate que, este, hacerme un favor, me dijo. Veníme a traer en el carro, me dijo. Veníme a traer en el carro, me dijo. Váyale. Y lo, fui a traer el vehículo de él, y lo fui a traer en el carro. Cuando yo llegué al punto donde él estaba, ahí en Santa Rosa, Huachipilín, no conozco muy bien ahí la zona. Él lo encontraba. Y eran como las 8 y media de la noche, casi las 9. Para mala suerte, para mala suerte. Y como dice mi abuela, ninguna persona que anda después de las 9 de la noche, le pasa algo bueno. Cabal. Y justamente cuando llegamos ahí, yo apague el carro, ya no nos encendió el carro. Entonces nos tocó, prácticamente, empujar el carro. Lo fuimos empujando, 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 hasta ver si encontrábamos alguna, alguna casa donde nos pudieran ayudar, ¿no? Quizás lo empujamos como una media hora, prácticamente un kilómetro, algo así. Pero en todo ese recorrido que lo fuimos empujando, en los palos, se oía como que, yo, no sé, como que andaban unos monos así. Se oía que movían las ramas, pa. Ah, que movían las ramas, pa. Y hasta ahí, uno puede decir, son pájaros. El punto es que se escuchaba una risa, se escuchaba una carcajada. Uy, nosotros así, como que, ¿qué será, va? Y a todo eso no había casas, no había casas, ni una casa, va. Y se oía así como que andaban en los palos, andaban en los palos, así, va. Y se oía la carcajada, jajajajajajaja, así, va. Y una carcajada que ni siquiera era de un niño o de una mujer, sino que era así como de un hombre. Y se oía como bien grave, pero era, venía de los palos. Venía de los palos, no venía de la, así, de la suerte. Saludos para Roberto. Entonces, venía de los palos la carcajada, va. Y nosotros para ver así, y no veíamos nada. Llegamos a una casita, va. Llegamos a una casita, y tocamos la puerta. Tocamos la puerta, y ya la señora salió así un poco asustada, va, porque, pues sí, ya era bien noche, va. Y como está la situación, es bien complicado estar abriendo la puerta, va, así. Y, ¿qué desean? No, es que fíjense que se nos arruina el carro, y que no sé qué. Si podemos revisarlo aquí por la luz y todo eso, porque les estoy hablando del año, eh, que 2007. No teníamos buenos celulares, sino que los celulares que teníamos a duras penas alumbrados. Y, ¿crees que podemos tener el carro aquí, o lo podemos dejar aquí, y que nos venga a traer a alguien? Ver de qué manera nos podían ayudar. Y, y le comentamos a la señora, va. Le comentamos a la señora que, que, este, lo que nos había pasado, que vivíamos una carcajada de un hombre que estaba en los palos. Y, y ya ella nos, nos comenzó a, a contar que, ahí en esa zona, en Santa Rosa Huachipilín, había un, un árbol que ella, 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 bueno, había un lugar ahí, cerca, que le dicen el palo del ahorcado. Así le decían, le decían el palo del ahorcado ahí, en esa zona. Y, que supuestamente, eh, un hombre se ahorcó hace, hace años, hace años, se ahorcó en ese, en ese lugar. Y, al parecer, eh, no solo a nosotros nos había pasado eso, sino que mucha gente, también tenía historias similares, en ese, en ese recorrido, ahí, entre Santa Rosa Huachipilín, y la Nueva Concepción. Yo, no sé exactamente por qué lado es, pero, pero sí me ubico que es entre esos dos municipios. Sí, va, tal vez nos comenta alguien ahí, se ha vivido también, esa misma experiencia. Sí, porque, eh, te digo, la señora, sí nos contó, y nos dijo que de varias gente, eh, bueno, los que eran de ahí, conocían la historia, y ya les había pasado. Eso. Sí, sería bueno, yo, yo, desde ese día he estado pensando, ver de qué manera hacíamos una, una en Zoom, para que todos pudiésemos hablar también, va, y agregar una, una historia, va, para, para, para hacerlo más, más acorde a lo que ustedes también quieren poder comentar, no solamente estar escribiendo. Sí, hombre, sí, 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 sí Yo, bueno, yo me quedé a dormir en la hamaca. La cosa es de que, bueno, vi la hora, era tipo una de la mañana. Cuando de repente comencé a oír ruidos de niños. Y vos sabés que a la parte de mi casa no hay nada. Y eran como, se oía como tres niños que andaban. Se oía como que jugaban pelotas, o sea, tiraban una pelota de plástico. Y, bueno, yo me dio tanto la curiosidad que me subí como para ver a este lado, a este lado. Y yo dije, tal vez al vigilante le han venido los hijos o algo. Y era cuando no se podía salir, en plena, en plena pandemia. Entonces, pero me subí al muro así y vi nada. Bueno, me entré mejor para el cuarto. Cuando me entré al cuarto, volví a escuchar lo mismo. Como que andaban jugando los niños. Al tiempo me di cuenta que mi abuelo contó. De que ahí en la casa donde ellos vivían. Que era la parte de la casa donde hoy vivo. Siempre se escuchó ese tipo de niños. Siempre bajaban niños lagradas. Pero yo ya no los he vuelto a escuchar. A saber que ahora sí. Sí, bien raro. Pero ellos siempre contaron eso. Que se oían eso. No, ahí en Chalate han pasado un montón de cosas. La verdad que si vos te vas a recorrer de barrio por barrio. Bueno, en la cabecera departamental hay varias anécdotas así de miedo a que la gente cuenta. Y hay algunos que no creen. Y yo así era. No creía hasta que me pasó. Así dicen Carlos Orán que en las hamacas, al dormir las hamacas asumecen a uno. En las hamacas asustan. Yo en lo personal, en la noche no duermo en una hamaca. Por una historia que me contó un tío una vez. Pero esa la voy a contar otro día. Ahora me voy a despedir con una que les va a dar miedo. Fíjense que esta historia, esta historia me la contó un amigo de Chalate. Un amigo de Chalate. Yo creo que, no está viendo ahorita el ambigüe él, pero me la contó un amigo de Chalate. Chalate, él dice que él se encontraba en una situación económica bastante precaria. Y justamente en esos momentos, él dice que debía mucho dinero. Y no tenía trabajo. Lo habían despedido del trabajo. Y no tenía dinero para subsistir. Y justamente, todo eso se había como que, había chocado con la llegada de su primer hijo. Ya iba a nacer su hijo. Y él no tenía como poder comprarle las cosas al niño, la cuna, todo lo que se necesitaba. Entonces él, en su necesidad y en su desesperación, dijo él que por recibir un trabajo, por recibir dinero, él sería capaz de venderle el alma al diablo. Así lo dijo él en su desesperación una vez. Y después, es más, él me lo cuenta, que él venía saliendo de una agencia bancaria. Porque quería hacer una transacción para ver de qué manera el banco le podía ayudar. Para poder hacer un refinanciamiento, decía. Y el banco le dijo que no. Entonces él, en su desesperación, dijo, si me das, si el diablo me da un trabajo, dinero, yo le doy mi alma. Pero él lo dijo así como una manera, como, no de broma, sino que, como lo que una vez se dice, él vendería mi alma por esto. Y así pasó. Eso lo dijo un día, dice él. Y al siguiente día, lo volvió a decir. Al tercer día, él dice que estaba en un centro comercial de San Salvador. Y él venía de dejar currículum. Y lo volvió a decir, dijo, si obtengo dinero, si obtengo trabajo, le vendería mi alma al diablo. Y a los que, él ni siquiera había terminado de decir esa frase. Cuando una viejita, dice que se le acercó y le dijo, me hablaba. Así que le dijo así. Me hablaba, le dijo así. Y él pensó que la viejita se había equivocado. No, le dijo así. No, no, no. No, como no, usted me acaba de hablar, me dijo. Usted me acaba de invocar, le dijo así. Necesita algo, dice que le dijo la viejita. Entonces él, en ese momento, le cayó el 20, va. Le cayó el 20 de lo que estaba haciendo. Y se fue. Se alejó él. Se alejó. Y lo que él cuenta es, que esa misma noche, eso es lo más terrorífico de todo. Lo que él cuenta es, que en esa noche, él se durmió, dice. Se durmió. Y cuando estaba dormido, dice que comenzó a sentir un gran calor. Pero un calor insoportable, dice. Insoportable. Que él se quitó la camisa, dice, solo se quedó con el calzoncillo. Y no podía dormir, dice. Se quiso levantar a tomar agua. Pero en ese mismo estado de sueño, ese ciclo onírico que él estaba teniendo, no se pudo levantar. Se había quedado rígido, firme. Como cuando te dicen que se te ha subido el muerto. Así. Una parálisis de sueño. Parálisis de sueño tenía él. Entonces, él dice que él no se podía levantar. Pero en esa misma que no se podía levantar, se logró parar y quiso abrir la puerta. Cuando quiso abrir la puerta, dice que la chapa estaba caliente. La chapa de la puerta estaba súper caliente. Y cuando la tocó, no la pudo. No la pudo. Abrir. No la pudo abrir, dice. No pudo abrir. Y él entró en un estado de desesperación. Pero yuca. Y cuando volvió a ver a la cama, estaba acostado él. Él estaba acostado en la cama y se veía acostado en la cama. Este. Luego dice que en su desesperación él quiso abrir la puerta. Y logró abrir la puerta. Y se fue. Él dice que vivía con su papá y su mamá. Le fue a tocar la puerta al papá y a la mamá, dice, del cuarto. Él les tocó la puerta y no le escuchaban. No le escuchaban. Se fue para la calle y abrió la puerta de la calle. Y salió a la calle, dice. Cuando ya salió a la calle y comenzó a sentir el aire fresco de la calle, las cosas se calmaron. Se calmaron. Entonces él regresó a su cama y cuando regresó a su cama se acostó y todo. Pero lo más, como que tal vez lo más gracioso de la historia es que al siguiente día él amaneció acostado con su papá y su mamá. Bueno. Sí. Y esa historia es real. Es más, tal vez un día nos acompañen en un en vivo y nos pueden contar qué es lo que pasó ese día. Porque el tío no es una persona que lo contó y que te puedo decir andaba bolo o andaba drogado, ¿no? Es una persona que en su sano juicio le pasó todo esto. Saludos hasta la laguna. Quiero ver. Sí. Fícil leer. Sí, trae la opción de unirse, de unirse al AI pero solo una persona. Solo yo. Solo yo sé ahorita que Luis está desde la página y yo estoy el que me ha agregado. ¿Vamos a hacer digamos como un foro o algo así? Sí, sí, sí. Vamos a hacer vamos a hacer un foro para que todos puedan hablar y todos nos puedan contar también sus experiencias porque ya veo que les ha gustado bastante. Bueno, vamos a finalizar el día de ahora, ¿verdad? Vamos a finalizar el día de ahora porque en otros en otros países ya es ya es bien noche. Por ejemplo, en Estados Unidos dicen que ya es ya es más tarde y quiere dormir y quiere trabajar mañana también. Quizás vamos a vamos a ver si lo hacemos más temprano. No sé si mañana o vamos a ver si que día no, mañana no se puede, cierto, mañana no. Mañana no. Saludos para Mike Leibas hasta el paraíso. Este, tal vez el viernes, mañana no. Va, ya lo estaba inventando yo. como si ustedes pueden apoyar algún emprendedor ahí que tenga un restaurante, un café, hágalo. Este, como chalatecos tenemos que apoyarnos, haga ese, esa obra ahí con el, con el brother que tiene o con la muchacha, amiga que vende cualquier cosita. Ayúdenlo. Fíjate que hay bastante gente conectada de Estados Unidos. La mayoría están, están, son de Estados Unidos. Y qué bueno que, que podemos llevar pues, una, un ratito ameno para todos ustedes, verdad, porque yo sé que a veces la vida allá en Estados Unidos es un poquito más complicada que acá en El Salvador. Sí, ahí va a quedar la transmisión, verdad. Sí, ahí queda la transmisión por el hecho que a veces el trabajo, verdad, nos, ¿cómo se llama? les quita prácticamente todo el tiempo. Y qué bonito es que, que por medio de las redes sociales, verdad, podamos conectarnos, podamos generar ese vínculo, verdad, social tan importante, verdad, entre chalatecos. Y bueno, y en sí a todas las, toda la gente de El Salvador también que, que se conecta y puede ver este, este, este en vivo, verdad. Un espacio diferente que, que lo hacemos para, para que usted también se relaje un poquito y, y se recuerde de esas, historias que contaban los abuelos que tal vez estos relatos se daban más que todo cuando habían velas. Allí se contaba. Sí, ahí vamos a, vamos a, vamos a armar este, otros relatos para, para el viernes tal vez y lo vamos, vamos a hacer otro en vivo. Vamos a hacer otro en vivo y, y esperamos que nos puedan acompañar también ustedes ahí con sus comentarios, con sus saludos, con sus anécdotas también. ¿A dónde está? A Australia, sí, ahí. Ah, salud desde, Jaime Urbina, me suena Jaime Urbina. Jaime Urbina creo que es sobrino de la, de la niña Carmencita, no sé, me suena Jaime Urbina. Puede ser que sea sobrino de la niña Carmencita, de la niña Conchita Urbina. Creo que ya lo conozco. La tumba que aparecía en caja de agua, sí, es cierto, aparecía. Ah, vaya, pues no andaba tan perdido. Saludos, Fernández, saludos. Saludos hasta vos. en Urbina. Saludos hasta vos. Un infinidad de, una infinidad de comentarios. Hasta Canadá, hasta México. Ahí en Canadá creo que hay mucha gente de Chalate en Canadá. Hay bastante gente de Chalate ahí en Canadá. Bueno, como les decía Luis, es importante siempre apoyar a los emprendedores de Chalatenango, quienes tienen café, quienes tienen un restaurante, siempre bueno. Yo les digo, les hago la invitación, no se vayan tan lejos, no se vayan tan lejos, no se vayan a gastar su dinero, ¿verdad? A veces nos vamos a restaurantes súper caros allá en el puerto o en otro lugar, teniendo en Chalatenango muchos emprendimientos de jóvenes que comienzan y que venden a veces el plato, producto de buena calidad, con buena atención, en lugares muy bonitos, seguros y a un costo sumamente bajo, económico. Yo les hago la invitación para que apoyemos a los bichos que están emprendiendo su negocio, ¿verdad? Especialmente aquellos negocios que de una u otra forma están innovando dentro del comercio de Chalatenango, ¿verdad? Yo creo que ya nos despedimos, Luis. Bueno, ahí estamos ya. Primero dios, el sábado, bueno, el viernes vamos a tener otra transmisión y el sábado vamos a hacer un live desde otro lugar de Chalatenango. esperamos que pueda ser, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí se va a poder. Sí, vamos, tratamos la manera de darle siempre publicidad a los negocios, así como lo hicimos en la, el sábado antepasado que fue allá en la cerveza artesanal. Bueno, vamos a ver, creo que es así. Sí, vamos, tal vez el viernes lo hacemos más luego para que, para que nos extendamos quizás a una hora, a una hora y que la, y que todos puedan comentar también porque ya vi que que sí les ha llegado bastante, ¿verdad? este, estas historias de miedo, el, el, el viernes vamos a tener otras, más chivas, más chivas. Ahora es el primero y ya van a ver el viernes, el viernes sí no van a poder dormir. Así que estén pendientes ahí y saludos y buenas noches. Ciclo del terror se va a llamar esto. Así se llama la película. Ahí se llama la película. Buenas noches. Te cuidamos.